I love you I love you Ya sabía que serías en mí El ángel que esperaba para ser al fin Alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Nadie ha esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Cuidar este amor Sé que si un día no estás puede ser fatal Que mi vida al revés volvería a estar Me perderé Si lo que sientes tan fuerte es mi corazón Haré que nunca digas que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser tu amor eterno No había esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Y un deuda por la vida Hasta la muerte siempre mía Prometo cuidar este amor Quiero ser tu amor eterno Te había esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió 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 Todo mi pasado Todo mi pasado El cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Cuidar nuestro amor Cuidar nuestro amor